Pues hay muchas formas de morir, pero bueno, en Los Ángeles hay una que no se la recomendamos a nadie. Es una epidemia y tiene cuatro ruedas, José Luis. Así sí, vamos inmediatamente con el informe de Fabiola González. Las carreras clandestinas son un problema en la ciudad y es por eso que las autoridades luchan para combatir esta epidemia que ha sido la causa de muerte para muchos jóvenes. Al caer la noche, una gran cantidad de conductores cierran una calle a una intersección, mientras que otros conductores realizan trucos peligrosos. Todos quieren tener una fama de correr y todo eso, pero la mayor razón por qué lo hacemos es porque lo traemos. Queremos hacer algo divertido. Muchos nos gusta la velocidad. Y es que el hecho de hacer carreras clandestinas no es el único problema para las autoridades. Ellos se llevan la tarea de monitorear las redes sociales porque los organizadores utilizan esa plataforma entre círculos privados para realizar los eventos. El social media, todo eso, Instagram, Facebook y todo eso, textos, Messenger y todo eso nos ayuda a reunirnos y tener grupos. Este mapa creado por el gobierno de Los Ángeles muestra la magnitud del problema, ya que muestra los accidentes viales, incluyendo las causadas por las carreras callejeras. Las autoridades tienen su razón de tratar de controlar esto, pero al mismo tiempo es muy difícil, no tenemos dónde correr, no tenemos pistas dónde correr. Entonces, muchos nos arriesgamos y decimos, hey, vamos y tomamos el riesgo. Según las autoridades, el año pasado se reportaron 18 accidentes mortales y en lo que van de este año se han reportado 6 incidentes mortales, lo que quiere decir que las autoridades han hecho su trabajo en combatir estas carreras clandestinas. En Los Ángeles, Fabiola González, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Fabiola, por la información.